1, 2, 3, 4 Es otro nuevo mes en la lucha Buscando lo que viene espero Y me pierdo en mi existencia Y creo que todo debe estar bien Hay cosas que me confunden Continuo y me contengo De las ganas de mandar todo a la mierda Pero no quiero retroceder Me ayudo y me reinvento Aprendo del pasado Y de cada cosa que se cruce En la ruta que me ha tocado caminar Los que han estado ahí lo saben Luchando con el tumbo la trasola Ovejas negras de la vida Orgullo de tus antepasados Y es la vida que te enseña Aguanta a los que luchan Y es el tiempo que no para Resista hasta el final Es la vida que nos toca Caída libre hacia la muerte Y es el tiempo que no para Aguanta a los siglos siempre Cultivando lo que pensamos Un nuevo capítulo más viejo Otra versión de sí mismo El señor del espejo no miente Él sabe lo que quiere No recompa el cuento a cualquiera Ya no tiene tiempo pa' tonteras Prefiere enfocarse en sus cosas Vivir el día a día Fumarse los problemas Corazones Lejos de tanta hipocresía Lejos de la policía Lejos de todo lo tóxico y negativo Que nos ayuda en nada Y es la vida que te enseña Aguanta a los que luchan Y es el tiempo que no para Resista hasta el final Es la vida que nos toca Caída libre hacia la muerte Y es el tiempo que no para El rechazado antes de nacer El siempre minimizado El no tomado en cuenta Siempre a la sombra de algún ejemplo Comparado con otros La oveja negra El diferente El pobrecito Intoxicado en pastillas Pa' cenar su destino La manzana podrida El bicho raro Señalado como culpable Siempre Por su apellido Por su rebeldía Marginado por su condición sexual Su ropa Su forma de pensar Gente única, bella, distinta y real Buscamos el精工 Bu başka Se puz Thor Super Fil Puicles Muchach